¿Sabías que los plátanos que comes son clones? Sí, así como lo escuchas. En esta oportunidad el tema central es el plátano y las posibilidades de que la fruta que en la actualidad conocemos desaparezca por una enfermedad. Tal vez no lo sepas, pero los plátanos que comes son clones. Esto quiere decir que a diferencia de varias frutas que se producen a través de sus semillas, los plátanos son reproducidos a partir de cultivar la misma planta una y otra vez. Este método de reproducción del plátano se hace para facilitar el control de calidad de la fruta, debido a que es muy delicada. Sin embargo, esto también significa un riesgo. Como todos los plátanos son genéticamente iguales, si una plaga ataca a uno, todos están genéticamente condenados a morir. De hecho, ya pasó con el plátano que se comía antes de 1969. Ese plátano, el previo a 1969, desapareció por la enfermedad de Panamá, o Fusariosis del Banano. Es un hongo que fue responsable de eliminar al tipo de plátano conocido como Gross Michel. Al parecer, esta enfermedad está volviendo a hacerse presente en el plátano que actualmente comemos.